En Monse y yo nos preguntamos ¿Por qué tememos al compromiso? Y si te quieres comprometer y estás saliendo con alguien que no se quiere comprometer Sal con otra persona ¿Qué le pasó a una amiga de Yolanda? Se mandaron la fregada No somos palmeras para echar raíces Si tú sabes que tu mujer está en vivo Puedes hacer lo que te dé la cama Ay, Yolanda